Y aquí estamos, bienvenidos, vamos a empezar a jugar en donde, donde siempre en el canal de la descripción, lo digo para los que van llegando y aún no lo saben, de Alex Subaru, Ciencia y Tecnología, hoy no tengo a mi gato mordiéndome, está echado en el suelo, está ahí tranquilo, ayer, vaya tela marinera como me dejó, lo tenéis en el vídeo de ayer, no es hacer spoilers, que simplemente alguien no lo ha visto, disculpecito, como me atacaba mi gato mientras presentaba el directo, pero chicos no me enrollo más, que nos vamos a jugar muy tarde, 3 de la mañana otra vez, mías, y espero que este horario no se me haga estándar porque vamos mal, muy mal, así que chicos, empezamos ahora en el canal de la descripción, a jugar, a jugar, ya tengo ganas.